Para lo cual tenemos aquí una maonesa láctea. Esta la hemos hecho con leche. Ahora, el veranito, pues tenéis que tener en cuenta que los huevos pueden tener salmonelosis, con lo cual hay que cuidar un poquito esos detalles. La hemos hecho con leche. Simplemente es echar la misma cantidad de leche que es la que echamos de huevo, el poquito vinagre, un poquito sal y luego aceite y poquito a poco. Y fíjate que maonesa. El color se queda un poquito más blanquita, que es la que hacemos con huevo, pero queda para para este tipo de salsa rosa que vamos a hacer. Queda de maravilla. Muy buena pinta.